Es una noche perfecta con la brisa del verano Y el corazón en la mano se quiere enamorar Aún no sanan las heridas por lo que me hacen dudar Si es verdad aquella promesa que esta noche tu vendrás Me pedías la luna, te la di, me decías te quiero, te creí Me pediste un tiempo y cedí, por el miedo de perderte No, no, no quiero Que en una noche tan romántica y yo sintiéndome nostálgico Comienza el pánico, despierta el pánico No, no, no quiero Pasan las horas, sigo solo aquí No, no quiero, pero comprendí Que todo avanza, como avanza que el reloj Es tiempo de aceptar que te perdí No me importa si amanece o si el bar ya va a cerrar Pues cada minuto que pase, te lo quiero brindar Hay despedidas que duelen cuando no las ves venir A mí esta noche me duele, a mí esta noche me duele No, 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 no quiero, no, no quiero No, 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 no es tiempo de aceptar que te perdí No, no lo quiero Es tiempo de aceptar que te perdí Es tiempo de aceptar que te perdí no, no lo quiero Gracias por ver el video